Bueno Rosita pues, no nos quisimos comprar el desfiladelfia hace rato, pero nos vamos a devolver a comprar lo mejor, pero al otro lado que se viene el más empachado, mira, para la tóxica. ¿Qué tamaño? Miren, está el tamaño de la quimia casi. Allá, atrás de esa luna verde, se mira el pico de la basílica, donde ya vamos llegando, aquí hay muchos dulces típicos. Pues aquí andamos buscando el parqueadero, para estacionarnos, y aquí están los típicos de las cubijas, vamos a estacionarlos y ahorita yo. Aquí está toda la vendimia, churros, panes, vamos a ir a ver los panes tradicionales que hay. Y algo que no falta aquí es el que venden los cobertadores, ah bueno para vender ese canejo, vamos a ver cómo venden un rato. Agárrate fuerte, agárrate duro como te agarrabas, del camión, sale gente, échale ese, échale uno, échale otro, échale otro. ¿Dale otro? No me pague mil pesos, se lo remato, rapidito, quieta, bonita, se lo remato. Bueno, aquí ya, aquí ya puedo grabar el audio de la afuera, ¿por qué? Porque está un gritadero, hijo de su madre. Pues aquí mostrándoles un poco de todo lo que venden, aquí recuerdos. Miren, nosotros vinimos a la basílica, la mera verdad, pero también venimos a ver qué reunimos. Lo principal, unos panes de estos, por lo que vendemos, por estos panes. Ahorita les voy a mostrar cuál vamos a comprar. Vamos a comprar unos caramelos, camarones. Miren nomás el algodonzote, el algodonzote que está allá, irán. Pues suma, vamos a ver cuánto valen para ver si le compro uno a la, a la Jimena. Miren nomás. Miren cómo lo hacen el señor este. Voy a grabar cómo lo va a hacer el camarada. 100 pesos. Miren nomás el algodonzote. ¿De qué tamaño sale? Miren nomás. Se va agarrando vuelo. Alguien se va agarrando. Mira. Miren. Páralo para que veas el tamaño. Miren. El tamaño de la Jimena. Miren. Como pueden ver, no puedo hablar mucho porque no me traje el micrófono. Pero, ahí es lo que se alcanza a escuchar. Pues gustándoles un poco de todo lo que hay aquí, de estos lares. En lo que es, o se acerca, el día de la Virgen de Guadalupe. Por eso, todos estos puestos, pues para venderle a toda la gente que viene a visitar a la Virgencita en la Basílica. Mira. ¿Cuánto es la bolsita de caña, amiga? 50. ¿Quieres una luz? Sí, acá. ¿Sí? Así es. ¿Sólo? Saca, ahí, ya. Oye, que vale, amiga. Tenemos que, 50. 50. Nada. Bueno. La Piku. Piku. Ya sé, te está encargando. Y a la Jimena. A la primera, a la segunda y a la tercera. Ya van llegando las danzas. Y así, todo el día, viene la danza de la Virgen de Guadalupe. A la Basílica. Los chiquitines, miren. 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 Miren las comidas que hay aquí. Ahorita vemos que nos vamos a cenar. Miren los panes que hay aquí. Pues aquí ya venimos con los panes. Para ir ruñendo en el camino. Traigan el estómago para dar la vuelta por estos lados. Aparte, si van a venir a visitar. Y a. A visitar la Basílica. Vénganse con el estómago vacío. Para que puedan ver un poquito de todo. Aquí andamos, Rosita. Mira nomás. Con los palestotes. Allá, atrás de esa luna verde. Se mira el pico de la Basílica. Donde ya vamos llegando. Aquí hay muchos dulces típicos. Ahí. Disculpenme, pero es que me voy a comer el pan. Vamos a ver qué más hay. La Quimena anda viendo qué va a comprar. Bueno, qué le voy a comprar. Porque ya no está en dinero. ¿Qué vas a querer, Quimena? ¿Este mero? Ya está. Vamos a pagar. Piloncillo, sí. Piloncillo. Con coco. Y ese también está más ojón. Es de leche. Hola. Es leche. ¿Es coca la pa? ¿Eh? ¿Es coca la pa? A ver, Gime, ¿qué lleva esta? Mira, Rosita, esto fue lo que compramos. Coco con piloncillo. Una bolsita con puros caramelitos. Y un pirulí. Para esta chiquitina. Y ahí va su algodozote. Que le va a durar como un mes, yo creo. Porque tampoco se lo va a aventar todo en una sola sentada. Si no. Callete los ojos. Y la pico ya una bolsita de caña ya picada. Y hay un puño de cosas entonces. Para que vayan. Se den una idea de todo lo que hay. Ahí estamos, Rosita. Vamos a ver qué más encontramos. Allá están los panes, los panes grandes. Acá hay elotes. Allá están las comidas. Allá está la basílica, como les digo. Y ya para cuando llegas a la basílica ya vas bien lleno. Si te la pasas, come y come aquí. Bueno, Rosita. Mira pues, no nos quisimos comprar el de Filadelfia hace rato. Pero nos vamos a devolver a comprar lo mejor. Pero al otro lado que se viene el más empachado. Mira, para la tóxica. ¿Cuánto tienes este amiga? ¿Cuánto lo tienes? 120. ¿Me pones uno por favor? No nos quisimos quedar con las ganas del de Filadelfia. Este es el panesote. Está bien grande y está bien pesado el canijo este. Pues es que ya andamos acá. Ya vinimos a la iglesia y todo el rollo. Ponimos la vuelta y pues a llevaros el panecito. Estamos saludos, espero. Que les haya gustado el video. Suscríbanse. Y denle like. Ahorita estamos. Saludos desde Monterreno Bolivar, como siempre.